El comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, señala que actualmente existe desinterés por parte de los administradores de justicia para instalarse desde el Ministerio Público en todos los departamentos del país, ya que indica que en la actualidad el 90% del territorio nacional carece de acceso de la población a las investigaciones del Ministerio Público. Resulta increíble que en un país, no obstante las dificultades económicas que se tienen, el Ministerio Público no tenga una cobertura territorial superior al 10%, que de 338 municipios que tiene Guatemala exista Ministerio Público solo en 33, muestra tal vez lo que ha sido el desinterés respecto de la administración de justicia. Telediario Información Actual